¿Quién tendrá la dicha de besarte? ¿Quién será el amor de tus amores? ¿Quién podrá mirarse en esos ojos que al mirar destrozan corazones? Quiera Dios, me des una esperanza, quiera Dios que algún día me hagas caso Te daré mi vida ya lo entera y estarás feliz entre mis brazos Florecita perfumada Reina de todas las flores Yo quisiera ser el dueño y el amor de tus amores Las hermanas Moriré solito en este mundo si te vas Con otro y no conmigo Florecita perfumada Reina de todas las flores Yo quisiera ser el dueño y el amor de tus amores La vida que vivo yo La quiero disfrutar Y digan lo que me digan A mí no me va a importar Porque el día en que se me acabe Ya no volverá jamás La vida que vivo yo La vida que vivo yo No más la tengo prestada Y el día que me la quiten No voy a llevarme a nada No más un montón de tierra No más un montón de tierra Con una cubría enclavada ¿De qué sirve ser un santo Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saber la cosa Sé que te habrán contado Que vienes grande Si digo no te las echen Que el lado se me hace Que es puro ruido No te paseas por mi casa ¿Qué crees que soy tú? Querida y una gorrota No con gachos Porque me amargan la vida No metes un bastos Yo de tu tajo jode Muchacho lástima de pan Pantalones Tú eres tu roba No gachos El barrio donde vivo Se me olvidaba Decirte que ya en la noche Ya no lo hiervan Vayan a ponerse Que se me olvidaba No te paseas por mi casa No te paseas por mi casa Solita te fuiste alejando Cuando viste que supe lo querer Y a todito les fuiste contando Que me dejas porque no me quieres Eres la que se enreda en las piedras Y se estira a ver cuantas alcanzan Pero tú no pudiste enredarme Porque yo no te tuve confianza Ramas secas que cuelgan el árbol Te vuelve a tener un calverde Por capricho te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que pierdes Y se unir Por sol Y se unir 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 Voy a luchar contra el destino, a ver si dejo de padecer. Si estoy viviendo en la desgracia, es por tu culpa, pero ni modo, ¿qué le voy a hacer? Me había jurado quererme tanto, y yo inocente se lo creí. Si así es mi suerte, porque me asusto, porque me espanto, mejor me aguanto, ¡ay, pobre de mí! ¿Qué debo hacer si el destino se ensaña conmigo? ¿Qué debo hacer si el destino se ensaña conmigo? No merezco este ingrato castigo. ¡Vámonos!! ¡Gracias!